y buenas suscriptores de Yegito como estan verdad como estan y bueno hoy estamos en un nuevo daily de estos hermosos delies porque tenemos una maleta tan gigante aqui dos maletas que es todo esto vato que es todo esto pero vato nos vamos a España y a Inglaterra vamos a ir a unas pruebas de fútbol juego tambien que me voy a Europa a jugar pero aqui ya tenemos todo de hecho ya la maleta esta lista me tarde 3 horas haciendo la maleta esta ya todo lo que vamos a llevarnos gorritas traemos que habran sido como llevamos un monton de memorias para grabar una computadora por ahi ven mi credencial de los cumbres de la UNAM mi credencial ni este con las tarjetas y todo esto que me voy a llevar estoy editando un video la de videos que he editado vean todos los videos que tengo en privado que ya estan programados alrededor de que sean 7 o 8 dailies yo creo digo dailies este estos videos todavia ni los ven osea tienen 0 visitas todos 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 tienen 0 visitas algunos con copyright tenemos hasta otro daily por ahi del campamento la de videos que me eche es neta que nos vamos a ir de putro viaje no se que mas les iba a enseñar es neta que nos vamos a ir 3 semanas como les decia en algun daily habran salido todos estos videos esta es mi firma queden mi firma ya esta todos estos son los videos que hicimos todavia me falta editar uno que dura como una hora intentar sacarle lo mas de provecho a los videos y bueno este nos vemos en la mañana nos vamos para el aeropuerto y de ahi vamos a irnos solos con bigman que es el unico que me va a acompañar en este viaje y vamos a ver si hacemos nuevos amigos espero que si asi que gracias por desearme todos sus comentarios todo lo que estuvimos haciendo antes de irnos en verdad lo agradezco se que si me voy voy a tener gente en mi canal es lo que no me gusta pero aun si hablo como si pisapo pero no va a tomar vamos chicos oh wow por cierto no dije no dije dentro de intro bueno chicos ya nos vamos he hecho todo mi cero lo voy a quitar cuidando al lo voy a llevar y bueno vamos a ir perfecto asi que hay que pasar al aeropuerto bueno wow chicos wow vamos a ir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, por fin llegamos después de 10 horas de viaje. Ahora a descansar un poco en otra vía. ¿Qué tal chicos? Bueno, este es mi cuarto en el que me voy a quedar dos semanas. ¿Vieron el palacio del edificio gigante? Ahí estamos. Dios mío, tiene aquí un cerrado cheo, muy malo, un maestruzo. Bueno, esto está genial. Aquí tenemos una gran vista. No se ve ni madres. Pero bueno, me estoy quedando sin pila. Y ahorita no lo veo.